Eso está. ¿Se adjudicó ya el consorcio? Sí, ya se adjudicó el consorcio, eso ya se hizo, están ahorita elevando todo al portal de compras públicas y entiendo ya de aquí a pocos días se estará firmando ya el contrato. ¿Cuál es el consorcio? A ver, creo que es el consorcio Fátima. ¿Pero él estaba dentro del cuadro de calificación? Estaba dentro del cuadro de calificación, en segundo lugar. ¿Cuál fue la propuesta del consorcio Fátima? ¿Más barata o más alta? No, no, tiene 300 mil dólares más, tiene 300 mil dólares más que la otra. Pero yo quiero aclarar algo, porque parece que ese fuera un tema de un pecado capital, que no lo es. Miren, yo adjudiqué hace tiempo a una empresa para la construcción de la vía Copa Taza, cuando la comisión me pasó la sugerencia y me dijo, a ver, hay una empresa que se fue por el tema del valor que se establece como un valor referencial, que fue alrededor de casi 800 mil dólares. Y otra empresa que calificó con 400 mil. Y la comisión me dijo, señor perfecto, nosotros le recomendamos que vaya por la de menor valor. Yo lo hice, cogí y designé la de menor valor. Resulta que ni siquiera llegó al punto a donde debía haber llegado en el tema de construcción. Y luego me pidieron contratos complementarios por encima del valor referencial. En ese momento liquidé ese tema y dije, no, se liquida hasta donde fue la inversión de 400 mil y de ahí para adelante construye el gobierno provincial. Entonces, que sea mayor o menor no es ninguna garantía, ninguna garantía. Y en eso hay que estar bien claros. ¿Por qué le digo también? Imagínense ustedes, sentados aquí, todos los técnicos, ingenieros y todos que tratamos este tema, para poder calzar el crédito del banco, nos bajamos los valores a la mínima expresión. Cada vez yo le oía al ingeniero y al arquitecto Freddy, al ingeniero que estaba a cargo de esto, Navas, y al arquitecto Freddy, les oía decir, vea, perfecto, ya no sabemos a dónde más bajarnos los rubros, ya no sabemos a dónde más poner. Decía, bueno, hagan lo que puedan hacer. Y sacan un costo referencial de casi 9 millones 800. Yo les pregunto a ustedes más bien, ¿cómo es que alguien viene y se baja 300 mil dólares? Si está eso a la raya, al límite. ¿O qué? ¿No quieren terminar de construir el edificio? ¿O qué es lo que quieren hacer? Entonces yo, mis incógnitas. Pero no conforme con eso, y al ver que no había un informe jurídico, pedí que se haga un informe jurídico para saber con quién estoy tratando, quiénes son los de las empresas, quiénes son los que están dentro de estos consorcios y todo esto. ¿De los 11 referentes? No, de los dos. Yo perdería el tiempo porque la comisión ya calificó todos, pero ya de los que me pasan, por lo menos pásenme el informe jurídico para saber con quién estoy yo tratando. ¿Qué decía el informe jurídico? El informe jurídico señala que la otra empresa, esta empresa que tiene el menor rubro, es una empresa de sociedad anónima, pero cáiganse, con un solo socio. Prohibido por la ley. La sociedad anónima debe tener por lo menos dos socios. Por lo menos dos socios. Esta tiene un solo socio. Perfecto. Se nos escribió en... Y el único socio, perdón que... Y el único socio mantiene deudas con el Estado, en el Seguro Social y en otros temas más. Ese fue el informe. Pero eso no se volvió en la posición calificadora. Pero si no lo hacen, es mi obligación también investigar. Imagínense ustedes los problemas que luego tenemos a nivel constructivo. Y esto pasa en todo el país, pues. Cuando se dan nomás así, se dice la comisión y papá, se manda los contratos porque fue de menor valor, porque esto, porque nadie se... Ah, pero ahí sí yo cometo ese error mañana. Ay, ay, ay. Vean, el prefecto no vio quién era, el prefecto no vieron cómo estaba esta empresa. Porque ahí se olvidan de las comisiones. Y dicen, es el prefecto, o es el alcalde, o es el presidente. No, no. Yo aquí sí fui muy acucioso en eso. Muy acucioso en ese tema. Pero ahí parece que está una comisión calificadora, prefecto. Ahí, ahí sí yo... Ha escogido a los mejores profesionales. Sí, pero ahí sí yo dejo en el criterio de ellos. Si a ellos les faltó, pues mucho. Tendrán que en algún momento responder. Pero en mi parte, por lo menos yo me voy curando en sano. Yo no lo hago así a ciegas. Yo creo que hay una inmensa responsabilidad cuando se hace este tipo de contratación pública. En velar porque todos, absolutamente todos encajen dentro del marco de la ley. Y con eso, vea, usted camina tranquilo. No tiene líos. No tiene problemas. Porque si no, después vienen los líos y problemas. Pero se supone que los miembros de la Comisión Técnica son sus profesionales de extrema confianza. Son parte de la institución que deberían velar lo que usted manifiesta por los intereses. Se supone que es así. Yo también supongo lo mismo. Por eso les he puesto ahí. Pero obviamente son seres humanos. Tal vez en algo no se percatan. En algo fallan. ¿En cuanto a la adjudicación? No, yo no diría que en cuanto a la adjudicación. Para mí se descuidaron en investigar todo. Le llaman al señor jurídico y le dicen, jurídico, explíquenos cómo está esto. A la ligera ya, ok. Y el otro ni siquiera es un informe escrito, sino verbalmente. Dicen, no, a ver, lo que me preguntan. Sí, está bien esto, está bien el otro ya. Y se acabó. Y pasa, y pasa. Claro, aquí hay un volumen de trabajo también muy fuerte. Y muchas veces no se centran en hacer un trabajo mucho más minucioso. Pero cuando ya viene la responsabilidad sobre nosotros, y sobre todo a mí me nace una inquietud, que es por el monto. Que es por el monto. El valor. Exacto. Si yo decía, a ver, bajarse ahí un dólar ya era terrible. Bajarse 300 mil dólares ya es una baja que yo digo, ¿qué va a pasar aquí? Si yo supe que cada uno de los rubros ahí asignados fue asignado a la mínima expresión. ¿Cómo iban a hacerlo? Que me expliquen. O sea, la simple lógica, le dicen, esto cuesta mil dólares, mil dólares. Ese es el costo de producción de esta cosa. Y viene por ahí uno y dice, no, yo le hago por 500. ¿Le va a hacer con los mismos materiales? ¿Le va a hacer con la misma tecnología? ¿Le va a hacer con la misma calidad? ¿O cómo le va a hacer? ¿Qué es el informe jurídico del otro? No, no tiene absolutamente ningún inconveniente. Ningún inconveniente. Perfecto. Quizá la comisión no se remitió a que en ninguna parte de la ley de contratación pública prevé que se requiere un informe jurídico como condición para la adjudicación. Sí, eso es verdad. O sea, no se establece la necesidad de este informe jurídico. No. Y lo raro es que yo, al momento en que me pasan, no hay el informe. Y es por eso que lo pido. Me dicen a mí, no, pero usted ya no pudo haber pedido. A ver, señor, yo tengo la gran responsabilidad de contratar. Yo soy el que asomo la responsabilidad, más que la comisión. Entonces, yo veo que eso falta. Digo, no, hágate, esto falta, venga a hacer ese informe. Y se acabó. Y en virtud de eso toma una decisión. En virtud de lo que ahí señala, toma una decisión. ¿No se está incumpliendo lo que determina la ley de servicio de contratación pública al prefecto? ¿Por parte de quién? De su autoridad. No, ¿por qué? Si en el ámbito de lo que yo tengo, la obligación es esa. De velar que esos contratos salgan con todos los temas legales al respecto. Si no, ¿para qué estaría yo aquí sentado? Por ningún concepto. Muchas gracias a todos los...